El artículo 24 del reglamento interior del tribunal establece precisamente la forma en que se deba elegir al magistrado presidente. Es una forma pues muy sencilla porque implica el voto de los cinco magistrados que integran el pleno del tribunal. Entonces el reglamento nos indica que se debe celebrar una sesión privada a efecto de designar magistrado presidente. Ahí se hacen las propuestas por parte de los mismos magistrados integrantes del pleno. Se hace la propuesta y se somete a consideración del pleno esa propuesta. Y bueno, con una mayoría de votos es suficiente para la elección del magistrado presidente. Esta elección pues es muy probable que sea esta misma semana aquí en el tribunal estatal electoral. No hay una fecha cierta todavía, pero bueno, pues esa es la información que pudiera proporcionarles. Es lo más probable que esta misma semana.